Sol y Luna No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Y no quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Hoy te voy en el secreto, aunque todo lo confieso Si pudiera, te pidiera, te volviera todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mis veces a ver cómo voy a partir Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera sacarte el final del cuento Una barra y los tragos Has sido testigo del dolor Que me cansaste y todo lo que hice conmigo Me infelicen en amor Aunque tú lo superes Cada camino solo, sin nadie, por todas las aceras Preguntándole a Dios si en mí era el amor existe Porque si era tan bueno, tanta mierda, tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves, todo como un chiste Siempre voy a amarte sin el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y colores Ya yo pecho y la pecho es tu mejor Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores Y no quiero que más nadie me arruje de amor Ya me cansé Esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Y no quiero que más nadie me arruje de amor Ya me cansé Esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Y es Soy Luna